¿Has ido otra vez a Dubái? No, 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 estoy acá y estoy para presentar esta nota que hizo Coco con la gente del Cirque du Soleil porque el circo más impresionante de todo el mundo vino a Buenos Aires y Coco estuvo hablando con la gente de Corteo, vamos a verlo Bueno Mauro, contame un poquito de qué se trata Corteo y qué papel, qué rol tenés Allora, Corteo es la historia del mío funeral ¿Un funeral? ¿En un circo? En un circo, o sea, ¿qué pasa? Cuando uno va a un funeral, ¿qué pasa? Es un momento social, ¿no? La gente se encuentra Entonces es un espectáculo, habla de la vida, entonces la vida es bella, es divertida La vida es estar junto con las personas, hablar con las personas Mi papel es el payaso gigante de la troupe Se trata de la historia del funeral de Mauro, el payaso principal de la obra del cual se cuenta su historia Yo soy, digamos, uno de los amigos más cercanos que él fue conociendo en su vida ¿Qué expectativas tienes justamente del público de Buenos Aires? ¿Con qué tipo de público te vas a encontrar? Yo creo que el público de Argentina es bastante exigente No conozco este país, pero mis fantasías, las cosas que tengo en la cabeza es que hay mucho artista aquí Hay música, danza, teatro en cada esquina y lo llevan a la sangre ¿Cómo es el chico argentino que está por ahí, que también es miembro de este elenco? Es muy fino, es muy chiquitito Es delicatísimo, la persona más buena del mundo No puede ser, es argentino, no puede ser No es argentino él Es de otro lado, me parece Lo que van a ver es más teatro Aunque hay millones y millones de dólares en el decorado y las luces sales y tienes la sensación que había solo velas y luz de gas Es un ambiente totalmente diferente Si yo quisiera trabajar acá en este elenco poder ser parte de este espectáculo ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cualidades tendría que tener? Hay dos posibilidades Uno, tomas dos kilos de esteroide y te hace muy grande y dices yo soy un acróbata o vas a ser tú mismo tranquilo y vas a ver que ellos sacan el alma de ti y vas a ser una gran artista Oh, me encantó Mauro ¿Vos crees que sos capaz de aguantar a otro argentino en el staff? Porque yo estuve preguntando ¿Qué hay que tener en realidad para ser parte del SICTUS OLEIN? Pasión Corazón Corazón, pero pasión Pasión por lo que haces Pasión por la cama Pasión por la acrobacia Pasión por el micro Bueno, me gustó Entonces no estoy totalmente descartado del SICTUS OLEIN No, para nada Victorino, por último Vos sabés que a todos los espectáculos que vamos siempre tratamos de alguna manera ser parte aunque sea de una manera muy chiquita ¿Nos podemos pararme a prestar la galera? ¿Se puede? Sí A ver Además veo que tiene un tamaño importante ¿Nos paramos un segundo, Victorino? ¿Cuánto medís? Dos ocho ¿Dos metros ocho? Difícil de ir a la zapatería, ¿no? No, pero se consigue Sí, se consigue Bueno, ¿te animás a mandar un saludo a toda la gente de Fansworld que nos está mirando? Un saludo para toda la gente de Fansworld y que vengan a ver el show Joco, te digo, la verdad yo quiero ser parte del SICTUS OLEIN Algo quiero ser, no sé Yo te quiero contar que el argentino este muchacho que estaba ahí que hablaba conmigo tan grande, tan alto hizo siete años de casting para poder entrar al SICTUS OLEIN así que hay que ver si te aguantas tanto tiempo casteando, probando Lo que yo no puedo creer es cómo te iba grande ese gorro la verdad no lo puedo creer No entiendo ¿Pero? ¿Qué te parece? Vino canchera del Dubai No, bueno, pero la verdad que para que te quede grande el gorro a vos Pero me encanta porque es tan buena pero tan buena que me hace un chiste y se pone colorada No, bueno, bueno me dijiste petiza me da buena